Ante la sexagésima legislatura del Congreso, compareció el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres, quien por medio de una proyección audiovisual presentó pruebas de la invasión de 164.000 hectáreas de territorio oaxaqueño por el Estado de Chiapas. Refirió que Santa María y San Miguel Chimalapas representa un problema de invasión de terrenos comunales, toda vez que desde el año de 1549 fueron trazados los límites del Estado. Y explicar el Estado que guarda las controversias constitucionales que se tienen al día de hoy para fijar la línea limítrofe con el Estado de Chiapas y de los amparos agrarios que interpusieron los núcleos de San Miguel y Santa María de la zona de los Chimalapas. Y lo destacado es que a la Corte de la Nación le estamos pidiendo que reconozca un límite, no que establezca el límite, esa es la diferencia. Y la verdad es que se reencauzó, era un tema no tratado por los gobiernos anteriores. Es la primera vez que se fija una acción jurídica y esperamos que la resolución va a ser favorable, sobre todo por las pruebas que hemos presentado. Por ello, lamentó la grave actuación del Estado vecino, debido a que recalcó que Chiapas ha tratado de confundir la situación, sin embargo, anunció que este viernes 10 de abril se desahogarán dos pruebas testimoniales de suma importancia. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.